Hola, soy Vera Ferrari y Fundación Huésped me invito para que te cuente todo sobre herpes y en este video vamos a hablar sobre los tipos de herpes. Pero antes, no te olvides de suscribirte. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí, el botón lo tenés. Suscribite a nuestro canal y dale like a nuestros videos. El herpes genital está producido por dos tipos de virus, el VHS-1 y el VHS-2. El primero se transmite principalmente por el contacto boca a boca. Y causen infección en o alrededor de ella. Es el herpes más común de todos. De hecho, es tan común que es probable que ya lo tengas. ¡Qué mi container! Y no solamente es probable que lo tengas, sino que es probable que te lo hayan pasado durante tu infancia. Por ejemplo, a través de un beso en el cachete. El VHS-1 también puede transmitirse al área genital a través del sexo oral. Y causar así un herpes genital. He dicho tantas veces genital que ya ha perdido contundencia la palabra. En cambio, el virus del VHS-2 se transmite casi exclusivamente por vía sexual. Y causa una infección en vagina, pene, ano y menos frecuentemente en la boca. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo 3.700 millones de personas menores de 50 años, o sea, el 67% aproximadamente, tienen la infección por VHS-1. Principal causa del herpes labial. ¿Quieres saber más sobre herpes genital? Suscríbete a nuestro canal, que en el próximo video te seguimos hablando sobre este virus. Además, hay un montón de contenido que te puede servir. Pero si te quedaron dudas sobre este video, dejalas en los comentarios, así podemos responderlas. Adiós!